Música Oye Sky, ¿de qué crees que será este juego? No sé, pero espero que sea divertido Saludos a todos los corpusantes Soy Nostor, el organizador de este juego Todos ustedes han sido seleccionados Para ver si pueden ganar un juego que cree Llamado Battle Royale ¿Battle Royale? Eso ya se han visto antes Además que poco original Bueno, no importa Las reglas son las siguientes El último caso de viva Gana Uy, no ¿Y esto? ¿Y mi mochilita? Ven para aquí, Auch Aquí está ¡Que empiece el juego!